Dentro de la música que nos dieron bastante trabajo el año pasado y se la vamos a dedicar a la gente que nos acompaña en ese primer set musical donde lo estamos haciendo de abajo hacia arriba en este programa El tema se llama Si te pudiera mentir Si te pudiera mentir Oiga como inicia la salsa Si te pudiera mentir Aquí comienza la historia papá échale Si te pudiera mentir Estás en la sintonía de la gozadera Como dice Todo va marchando muy bien Que bonita salsa Pero no es así Ya viene sensación Caney Esta noche Ahí está para Yair Organización de Humano Toda la comitiva de la presa nos acompaña Para Ángel Miller Ahí está mi canal de Irving Que viene hacia abajo Ibiza Blanco El nombre de los audífonos Para vez me duele perder Ahí está mi amiga Teresa Toda la comitiva de Guautistán, México Así Está para Sandy Paz Que nos acompaña Porque tú no estás Andale Sango La banda de Zumpango El niño que nació grande Sonido Caridians Está para el Rocco Román El canal Balarde y Discal y nos acompaña Caminar Caminar En sentido contrario Ahí viene lo que me gusta A lo que es mi ¿Cómo se llama la salsa? A veces creo Que me necesitas Oiga que bonita historia Todos los niños sin amor Nos acompaña Siendo tu mirar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Oiga que sabor de salsa Vamos a salir He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Ya viene sensación Que imposible Para él y su güerita Ya nos acompaña ¿Cómo se llama la salsa? No existe Fórmula Para olvidarte El famoso matón Y toda la comitiva Póngale sabor de salsa Eres mi voz Esta noche Fernando y Abega Muchas felicidades Oiga la salsa dice Sé que no hay Esta noche con mucho amor Para Jenny y Arturo Juntos hasta la muerte El niño que nació grande A veces creo Que me necesitas Ya viene sensación Ya viene sensación Canegra esa noche Ya viene sensación Y a señora Esela A Sacoyotepec Con mucho cariño De parte de su niño El famoso Canito Y toda la banda He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que bonita historia Que imposible Es dejarte de amar Toda la banda De los vividores Nos acompaña No existe Fórmula Para olvidarte Sé que no hay un corazón ¿Cómo se llama? Que sienta lo mismo Por ti No le vayas a safar el pelo Mi carnal Desde que imploro Y regreses a mí ¿Cómo dice la salsa? Deseas creo Que me necesitas Ya viene sensación Canegra esa noche Y a una y a otra Venciendo tu mirada Esta noche Mi carnal El Ángel Miller He hecho unos cambios en mí ¿Cómo se llama? Pensando si te gustará Ahí está mi carnal El Irving La Voz Vuelvemos Un cordial saludo Que imposible Es dejarte de amar No existe Fórmula Toda la comitiva De los ERR Unidad de Operaciones Especiales Eres mi música Y mi mejor canción Ese ranita y todo La bala Salsa la bala Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Desde que infloro Y regreses a mí Salsa la bala Se llama Si te pudiera mentir El famoso Carlos Doble R Si te pudiera mentir Si te pudiera mentir Nada más soy sin ti Y me muero de amor Salsa la bala Salsa la bala Salsa la bala Si te pudiera mentir Ya viene sensación Este famoso Peñita Y toda la bala Salsa 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 la bala Si te muero de amor Solo por ti Si pudiera Si pudiera Me diría mi amor Que soy feliz La, 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 la gozadera Si te muero de amor Solo por ti Agoniza ya Me diría mi amor Que me muero por ti Me diría mi amor Me muero por ti Pau Tieni la bala Salsa la bala D Game Si te muero de amor Salsa la bala Sieldiva Tieni la bala Tieni la bala